...sociales, el de Navides en este caso, nos acompaña nuestro congresista de nuestra región, de igual forma también a varias autoridades individuales que tenemos aquí. En ese mismo propósito, saludar siempre a nuestros ronderos que hoy por hoy se encaminan, a nuestros ronderos a lo largo y ancho del país, a lo largo y ancho del país. Ahí está la verdadera justicia social, ahí está la verdadera seguridad nacional, ahí está la verdadera seguridad que cuida nuestros recursos del país. Y por eso nuestro agradecimiento y nuestro saludo a nuestros hermanos ronderos del país. En el mismo propósito, estamos aquí en este acto democrático, este acto democrático que hoy por hoy nos conlleva, es justamente por la dignidad de los pueblos y por la libertad de Gregorio Santos. Creemos que en este marco es el sentir en nuestra población peruana, porque aquí basta ya, basta ya de persecución a los dirigentes, basta ya de persecución a los líderes sociales, que lo único que buscan y se emprenden es defender la voz de la mayoría, la voz de sus hermanos que hoy por hoy están, tal vez no se los llevan más allá, es que simplemente se los arrincona en una exclusión absoluta que pasa en nuestro país. Y por ello, hoy por hoy, nuestra inmensa solidaridad con nuestro hermano Gregorio Santos. Dicho sea de paso, que el pueblo de Cajamarca lo religió, y por lo tanto, este es el apoyo del pueblo. Igual como alguien decía en el otro lado, en el extremo sur, el hermano Evo Morales, por allá, es que ha tenido otro apoyo por su pueblo, por tercera vez, y algunos decían, ¿por qué? Porque simplemente los gobernantes trabajan con el pueblo. Ese es nuestro propósito, el poder nace del pueblo, y por lo tanto, los gobiernos debemos de gobernar bajo los lineamientos, el pueblo gobierna, el pueblo decide y el pueblo regisla, hermanos y hermanas. En ese propósito, mis saludos a Cajamarca, mis saludos a todo el país, mis saludos a todas las organizaciones sociales, gremiales y sindicales de nuestro país. En ese marco, nosotros venimos trabajando sostenidamente, y al mismo tiempo también, condenamos las actitudes, las prácticas de la derecha que conocemos todos nosotros. Y en este propósito, en nuestra región de Puno, tenemos dos candidatos. Un candidato que representa al pueblo, y otro candidato que representa a la derecha neoliberal extremista, que hoy por hoy se impone con su poder económico, a lo largo y ancho de nuestro país. Controla absolutamente los medios de comunicación, ingiere con su dinero, con su poder económico, aprovechándose de la pobreza y extrema pobreza de nuestros pueblos. Eso es lo que se encamina, y por eso desde aquí le decimos a las entidades que llevan este proceso electoral, a que trabajen con bastante responsabilidad, con bastante seriedad. Le decimos esto porque hace pocos días, en nuestra región, después hemos visto que el señor Guido Domardi, alegremente se da una conferencia con los señores de la Oficina Nacional de Proceso Electoral, y en una plena conferencia guarda su respaldo al contenedor de la derecha.